Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. En una operación ejecutada por varias unidades de la Policía Nacional se logró la detención de una banda de secuestradores, entre ellos cuatro miembros de la Policía Nacional preventiva. Dentro de estas ocho capturas hay cuatro miembros activos de la Policía Nacional, todos ellos detenidos por la figura de secuestro agravado. ¿En qué tipo de secuestro han participado los elementos políticos? Se le está el proceso investigativo dentro del plan y la operación integridad, que ahí se llama la operación que montó la Policía Nacional. En este caso es por una sola figura de letrida, secuestro agravado, una persona que ya está en el centro de su hogar. Por razones de seguridad obviamos determinar quién es la persona, pero sí, las ocho capturas son realizadas, cuatro miembros de la Policía Nacional, que en este momento van a ser puestos a la orden del Ministerio Público como corresponde. ¿En qué sectores estaban asignados ellos, comisionados? En esta parte del país, desde la zona oriental, zona sur y zona norte. Como vuelvo y repito, fue una persona simultánea, a la misma hora, en el mismo horario, en diferentes partes del país y podemos decir que a esta hora ya van a ser puestos a los tribunales como corresponde. ¿Esto indica que la institución policial no le tiembla la mano para requerir cualquier elemento de la policía que ande en estos pasos? Es un acto de transparencia, por eso la operación se llama Integridad. Es un mensaje desde el alto mando de la Policía Nacional, Secretaría de Seguridad, Director General, de actuar como debe ser. No vamos a permitir ningún acto reñido de la ley, ya sea funcionario policial o otra persona con un corte que pueda estar en actos vinculados a situaciones ilícitas. Un fuerte tiroteo se registró ayer entre miembros de la Policía Nacional y miembros de la pandilla 18 en los bordos de la colonia Jerusalén del municipio de la Lima Cortés, cuando según informe fueron interceptados por los uniformados, cuando conducían un vehículo camioneta color blanca con reporte de robo. En la acción fueron capturados dos jóvenes que se mantuvieron tendidos en el suelo, mientras entre la maleza los uniformados le daban persecución a los otros individuos que se dieron a la fuga. Sicarios a bordo de una motocicleta ultimaron anoche a un joven vendedor de agua en la entrada principal de la colonia Flor de Cuba, en la ribera Hernández. Miembros del tercer batallón de la Policía Militar del Orden Público le dieron detención anoche a un joven en la colonia Villeda Morales, quien supuestamente es miembro activo de la estructura criminal Omar AMS-13. Al momento del registro, a este le se le decomisó un arma de fuego 9 milímetros, dos cargadores con 28 progetiles sin percutir, más 12 bolsas de transparente conteniendo en su interior hierba seca marihuana. El joven fue identificado con el nombre de Cristian Osmín Vázquez, de 25 años de edad. Vecinos de la colonia Jucutuma se tomaron por completo el bulevar del este, ante las interrupciones de energía eléctrica. Cinco días ya, cinco días ya. Ahora, ¿qué les han dicho? No han dicho nada, estamos totalmente en el olvido. Ahora, ¿no pueden dormir así? No, no, de ninguna manera. Aquí está representada como cinco colonias. ¿Qué colonias van a estar? Jucutuma 2, 3, 1, San José del Boquerón, Ticamaya y todas estas colonias que están para acá, Ciudad de España, Bosca y Sabana. ¿Cuál es el problema? ¿Qué les han dicho? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que no han dicho nada, Orlin. El detalle es que son, esto viene repetitivamente desde hace siete años, siempre quitan la luz en verano, se ha pedido ayuda por varios medios y nadie da respuesta. Entonces creo que ya es tiempo que den una respuesta. Estamos hablando que solo en Bosques de Jucutuma, estamos hablando que son más de 3.500 casas, 3.500 familias que pasan sufriendo. Todos los días este problema de la energía, pues se va a las siete de la noche, viene a las tres, cuatro de la mañana, nadie puede dormir. Entonces es una tortura literal, una tortura de todos los días. Aquí finalizamos el resumen de noticias a bordo de la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez, el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro.